Primero que todo, quería invitar a nuestros usuarios adultos mayores a que hagan un retiro de los productos que nosotros entregamos a través del PACAM, que es el Programa de Alimentación del Adulto Mayor. La entrega es para beneficiaros sobre los 65 años con el espama alterado y para usuarios sobre los 70 años que cuenten con sus controles al día. Corresponde a una entrega mensual de un kilo de bebida y un kilo de crema. Ya todo esto con una diferencia de 30 días de cada entrega. Retiro los productos simplemente con su carnet de control. Las TENS que se encuentran realizando la entrega de los productos, revisan sus controles tanto en su carnet como en nuestra plataforma. Los queremos dejar invitados a hacer el retiro de los productos. Nosotros trabajamos de los días lunes a jueves de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde y los días viernes de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde.